En el depósito central que tiene todo el Ministerio de Salud se han recibido respiradores de ultimísima tecnología, monitores multiparamétricos, bombas de infusión, que son usados en los pacientes muy críticos, digamos. Y también hemos hecho un análisis hoy de todos los elementos de protección, y en este caso del personal de salud y, bueno, y obviamente de seguridad con el cual se está trabajando. Hemos empezado nosotros con una gestión de compra desde el mes de febrero, y permanentemente se están recibiendo equipos de protección personal, insumos indescartables, y además equipamiento de alta tecnología, 100 nuevos respiradores, 200 bombas de infusión, 200 monitores multiparamétricos y también cariodefibrilador para poder asistir y poder mitigar esta pandemia de la mejor manera posible desde la salud. Todo el equipamiento que han recibido, la verdad nosotros nos pone muy contentos. Más allá de la seguridad pública en general, también tenemos que asegurar el cumplimiento de todas las decisiones que va tomando salud, ¿no es cierto?, y que lo estamos volcando a través de distintas disposiciones en el Comité de Operaciones de Emergencia. Diferentes elementos de bioseguridad que va a ser importante para el cuidado tanto del personal de salud como de seguridad. Estamos trabajando de manera conjunta en los controles limítrofes, en los diferentes cercos perimetrales que se han dispuesto. Y esto tiene que ver con la planificación que viene llevando adelante la doctora Chala, en la idea de ir fortaleciendo todos los días el sistema de salud y fundamentalmente las áreas críticas. Y obviamente hasta que podamos tener alguna herramienta que nos permita ya sea curar o prevenir esta patología que hoy azota a toda la humanidad.